Como me gusta Amari Juana también me encanta Como me gusta Amari Juana también me encanta Si vieran como me pongo Cuando bailo con Marijuana Si vieran como se pone La banda cuando la baila Me pongo crazy con Mari Juana me prende chido Me pongo crazy con Mari Juana me prende chido Yo sé que ese es el motivo Porque me gusta la marihuana Yo sé que no soy el único Pregúntenselo a la banda ¡Toma para la pinche banda! ¡Toma para la pinche banda! A las dos de la mañana ¡Ay qué bonito es bailar! ¡Ay qué bonito es bailar! A las dos de la mañana ¡Ay qué bonito es bailar! Todo depende carnal Si bailo con marihuana, si bailo con marihuana, todo depende del carnal. Todo depende del carnal, si bailo con marihuana, si bailo con marihuana, todo depende del carnal. Caracoles, tengo miedo. Como me gusta Mari, Juana también me encanta, como me gusta Mari, Juana también me encanta. Si vieran como me pongo, cuando bailo con marihuana, si vieran como se pone, la banda cuando la baila. Caracoles. Caracoles. Car. Anda.